La Unidad Antiexorción Telefónica y Secuestro Virtual de la Secretaría de Seguridad Pública mantiene coordinación con Tienda Soxo para prevenir depósitos por intentos de extorsión. En entrevista con Eclipse Radio, Marco Maya, jefe de Unidad Antiexorción, dijo que Yucatán mantiene la resistencia a las prácticas de extorsión mediante la colaboración de dependencias para evitar depósitos extraños. Ya capacitamos a los cajeros porque hay gente que llega pues histérica, llorando, alterada de que no les dicen que no diga nada, pero llegan a hacer depósitos, depósitos máximo de 5 mil pesos y ya capacitamos a los cajeros donde cuando alguien ya hace una de 2 de 10 o 3 de 5, son 15 nos avisa inmediatamente para hablar con la persona si está todo bien. También hay cajeros de estas tiendas de conveniencia que han salvado a ciudadanos. También informó que en estas fechas de fin de año suelen duplicarse las llamadas de extorsión entre 16 y 20 reportes al día, por lo que exhorta a la sociedad yucateca a no caer en el engaño. Por ejemplo, pues hay un exceso circulante, lo platicamos hace ratito, y obviamente estas gentes pues se aplican más. ¿Qué quiere decir? Sí que si un día recibimos un promedio de 8 a 10 llamadas promedio diarias, pues ahora se incrementan al doble, al triple. Obviamente que ellos entre más llamadas realicen, pues ellos en su estadística tendrán más probabilidad de que alguna persona sea engañada. Recalcó que la instrucción del Secretario de Seguridad Pública, Luis Felipe Zayden Ojeda, de reforzar el mindaje de seguridad para mantener a Yucatán sin estadísticas de secuestro mediante la denuncia oportuna al 9-11. Con información al momento, reportando para Eclipse Noticias. Muy bien, Chau. Eclipse, Televisión Digital. Eclipse, Televisión Digital.